¡Microdeportivo! Bienvenidos a una nueva edición de Microdeportivo. Este año, con la inclusión de nuestros equipos en la Liga Vasca de Rugby, se abre un nuevo panorama en este deporte en Navarra. Hemos llamado a Javier Nobel, integrante del Iruña Rugby Club, para que nos cuente la actualidad de su equipo. Hola, Javier. Hola. ¿Cuántos años lleva el Iruña Rugby Club, siendo uno de los buques insignia del Rugby en Navarra? Pues casi 30 años. ¿Y cómo se presenta esta nueva temporada? Pues esta temporada se presenta como un reto, la verdad. La inclusión del Iruña y de otros equipos navarros en la Liga Vasca es siempre un aliciente. ¿Y qué esperáis de esta nueva aventura, como tú dices, en la Liga Vasca? ¿Qué os puede aportar? Pues además de muchos más partidos, un nivel más alto, con lo cual más exigente para nosotros, que nos permitirá progresar tanto a nivel de club, haciéndote un nombre un poco más importante, como a nivel de jugadores y juego. ¿Y en general, para el Rugby Navarro, qué va a traer la Liga Vasca? Pues al igual que a los equipos navarros, siempre nos va a proporcionar una mayor progresión, tanto a nivel como club, como a nivel federativo. Y sobre todo, pues eso, jugar más partidos, que los jugadores que tengan más capacidades puedan ser reconocidos en más lugares. Y al final, esto para lo que se buscaba con la inclusión de la Liga Vasca era, sobre todo, fomentar el Rugby Navarra a través de una liga con más proyección. ¿Y ahora mismo cuántos jugadores tenéis en la primera plantilla? En la primera plantilla, pues tenemos alrededor de 30 jugadores, siempre hay como 4 o 5 jugadores que se sacan ficha y que están en momentos puntuales, ya que somos un equipo que aparece mucho estudiante, gente, trabajadores, entonces es muy difícil a veces compatibilizar los diarios. Y por ahí que tengáis bastante gente en ficha. Y más que deberíamos tener, pero bueno, en la situación actual, pues es lo que hay. ¿Y con la nueva Liga habéis tenido fichejes, nuevas incorporaciones? Pues sí, además este año se ha dado la circunstancia que ha venido mucha gente nueva, gente de otros años que si fueron a otros clubes ya la han vuelto, gente del club de rugby, Universidad de Navarra, que este año, por diferentes motivos, la ha sacado equipo y gran parte de sus jugadores han venido a jugar con nosotros. Y además, este año ha estado precedido de unos cambios en el reglamento. ¿Cuáles han sido los más significativos? Pues hombre, a la verdad, el deporte del rugby tampoco cambia tanto un año para otro la normativa. Pues hombre, especialmente pues el tema de los placadores y tal, pues de soltarlo rápido, de favorecer sobre todo el juego. Y aparte, también creo que una de las condiciones para poder jugar en esta Liga Vasca era la de poseer categorías inferiores, ¿no? Vosotros ya lo teníais solucionado. ¿Cuántos equipos tiene Liruña y en qué categorías están? Pues actualmente Liruña tiene un equipo filial, por decirlo de alguna forma, que serían los cadetes. Teníamos también una serie de jugadores juveniles, lo que pasa que luego llegara un número razonable para poder sacar un equipo filial, los jugadores han tenido que emigrar a otro equipo. Además, también disponemos de una escuela, pues con chavalicos pequeños y tal, que están empezando y desde Liruña pues están trabajando sobre todo en los temas de las bases. Empezar desde muy chiquitos, pues para cuando lleguen a la categoría que hay tres juveniles, pues tener gente con experiencia y que sepa un poco de qué va esto. ¿Y cuántos jugadores estaremos hablando? Pues de la escuela es un número bastante variable, porque al final son elementos que se organizan con colegios y tal. Pero el mismo día tienes a 20 críos, el otro día tienes a 30, y otro día tienes 10. Y en cambio los cadetes creo que son unos 15 jugadores. ¿Y ya están disputando alguna liga, estas categorías inferiores? Sí, los cadetes sí tienen su propia liga. Y luego los de la escuela se organizan partídicos contra otras escuelas de rugby. Y bueno, pues ya sin nivel competitivo, pero bueno, se juegan partidos. Antes hemos hablado de lo que traería esta liga vasca para el rugby navarro. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo ves tú ahora el rugby navarro? ¿Y qué crees que necesitaría un poquito para dar un salto más grande? El tema de las instalaciones siempre ha estado ahí, ¿no? El tema de las instalaciones, pues sí, siempre ha estado ahí. Existe actualmente solamente un campo de rugby de hierba, que es el de la Universidad Pública, que tampoco es de la Universidad, no es un campo municipal. Sería un punto que el ayuntamiento decidiera montar un campo para que todos los equipos los pudiéramos utilizar de una forma más económica que la actual. Sobre todo también más difusión por parte de los medios, por parte de las instituciones, porque al final el rugby somos un deporte, que al final somos cuatro amigos, pero que parece que no figuramos en ningún lado. Luego también otra vertiente del rugby en Navarra son las chicas. La única empezó de una manera fulgurante, ganando fuera 0-51, creo que fue. ¿Conoceis este equipo? Sí, lo conocemos, sí. ¿Qué diferencias ves tú entre el rugby masculino y el femenino? La principal diferencia es física. Las diferencias físicas entre chicos y chicas también se trasladan al rugby. Las chicas, teóricamente, juegan menos al contacto y más a la mano. Ya para finalizar, ¿cuáles serían los objetivos del equipo senior, de la Iruña y en general del club para esta temporada? Pues este año a ser temporada nueva con equipos nuevos, simplemente un poco de tanteo. Ver un poco cuál es nuestra situación frente a otros equipos y darnos una visión real de cuál es nuestro nivel de juego. Y sobre todo pasarlo bien, porque al final es un deporte que somos cuatro amigos y lo que nos interesa es pasárnoslo bien, y jugar partidos y tener viajes y crear buen ambiente entre nosotros. Pues nosotros esperamos que no dejéis nunca de conseguir ensayos. Ojalá. Muchas gracias, Javier, y hasta pronto. Hasta pronto. El árbitro decreta el final del partido. Nos vamos. Les esperamos en otro microdeportivo. José Chorrubio para 98.3 Radio.